Mientras José Fernando continúa con su tratamiento en la clínica San Juan de Dios, donde recibe la visita de los suyos, Michu está centrada en el cuidado de su primera hija María del Rocío, la que ha sido su pareja durante años cargados de polémica, parece que las aguas con la llegada de la pequeña están mucho más calmadas. En los últimos días se ha especulado que la joven podría haber iniciado una relación a espaldas del hijo de Ortega Cano, algo que ha querido desmentir tajantemente, ya que confiesa continúa con la esperanza de poder reunirse de nuevo con el padre de su hija. Oye, ¿qué piensas de la última noticia que ha salido referente a ti, a que te estás viendo con un hombre desde hace más de dos semanas? Incluso que podrías estar conviviendo con él. No, mira, yo vivo sola con mi madre, con mi niña, y a lo mejor han visto a mi tío Juan, que viene a verme mucho, lo habrán visto a él y pensará alguna vecina que tenga otra pareja. Oye, no tengo tiempo de... además estoy esperando a José Fernando. Eso te iba a decir, supongo que con muchas ganas de ver a José Fernando, ¿no? Sí. ¿Cuándo prevés que puedas verlo? ¿Sabes algo de cuándo te podrán dejar verlo, cuándo podrán dejarle veros? No lo sé, todo lo que pasa. Y es que de momento la orden de alejamiento sigue vigente, por lo que Michu está intentando solucionar los temas legales con el juzgado para que a su salida del centro puedan reunirse y estar de nuevo todos juntos como una familia.